Como muy exitosa calificaron las autoridades de la región la promoción de la lactancia materna, que durante una semana se realizó tanto en los centros de salud familiar como en instituciones de la red de salud de la región. En la oportunidad, la doctora Gloria Burgos, subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, dijo que esta iniciativa es digna de replicar en otras regiones, ya que la lactancia materna es uno de los ejes primordiales en la formación de un ser humano. Bueno, me parece una iniciativa muy, muy importante porque el poder trabajar por la salud de los niños desde que nacen es maravilloso, ya que están haciendo un trabajo que además demuestra una coordinación con los distintos niveles de atención, desde el primer control del niño sano hasta el jardín infantil, empezando por todos los dispositivos de atención de salud. Así que me ha gustado mucho este, me gustaría que se replicara en todas partes este tipo de ferias para poder promocionar la lactancia materna. Por su parte, la directora de salud de la Cormudesi, doctora Verónica Moreno, dijo que los cuatro SESFAM de salud primaria trabajan intensamente en el tema de la lactancia materna, haciendo charlas y motivando a las mujeres a amamantar a sus hijos hasta el año de edad. Como siempre, nuestros centros de salud están atentos a participar en todo aquello que significa un beneficio para nuestros usuarios de la salud y, por supuesto, promover la lactancia materna idealmente hasta el año de edad es una misión fundamental, ya que mejora muchos ámbitos, no solo el apego con los padres, sino que recién como lo explicaba también la odontóloga del SESFAM, del SESFAM Aguirre. También tiene que ver con el desarrollo de la dentición, con el habla de los niños, con muchas temáticas que tienen que ver con el desarrollo de los chicos para que sean unos chicos sanos y puedan estar en plena capacidad cuando entrenan al colegio. Muy importante la lactancia materna hasta el año de edad y es lo mejor que hay, no hay nada mejor que eso. La doctora odontóloga del SESFAM Aguirre, María Teresa Gaete, destacó la importancia de la lactancia materna en el desarrollo dental y mandibular de los bebés. Básicamente, todas las personas tienen de alguna u otra forma el concepto de los beneficios que tiene la lactancia materna, pero desconocen el impacto que esta genera también a nivel de la dentición. Tengo algunas imágenes acá, pero básicamente cuando un niño nace, la mandíbula es pequeña y está retruida, está hacia atrás. El ejercicio de mamar el pecho y no así la mamadera, hace un movimiento de adelante hacia atrás que ejercita y estimula el crecimiento de la mandíbula, hace que esta se ensanche, desarrolla la musculatura masticatoria, desarrolla la dilución y la respiración. Un niño, por lo tanto, que toma pecho los primeros seis meses de vida, es potencialmente mucho más probable que tenga un correcto desarrollo de sus arcadas y que tenga los dientes derechos. Entonces, la lactancia y los dientes derechos, no solamente un tema estético, los dientes derechos sirven también para el funcionamiento correcto de todas las funciones de la boca. Un niño con un correcto desarrollo cráneo-cervico-facial, en el fondo tiene una mejor calidad de vida. Finalmente, el Ceremi de Salud, Manuel Fernández, dijo que el tema de la lactancia materna es muy importante para la salud de los niños y es por eso que existen varios programas que buscan fortalecer y motivar que las madres amamanten a lo menos hasta los seis meses de vida. El Ministerio de Salud y en realidad la Organización Mundial de la Salud recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Lógicamente, en aquellos niños que no tengan alguna prescripción de carácter médico, todo niño que no tiene este tipo de problema debería, digamos, hasta los seis meses tener la alimentación exclusiva a partir de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la leche materna es la combinación ideal, exacta, para el desarrollo del niño. O sea, cualquier otro producto que se realice en laboratorio o que esté comercialmente, lo que va a hacer es generar un desequilibrio en el muchacho. El niño o niña alimentado con leche materna rara vez tendrá enfermedades respiratorias, digestivas, otitis o alergias. Disminuyen los riesgos de enfermedades agudas y crónicas del niño o niña, tales como síndrome diarreico agudo, infecciones respiratorias, otitis, alergias, enterocolitis, necrotizantes, sobrepeso, obesidad, leucemia, enfermedad celíaca y otras.